Es un documento que elaboré la semana pasada en vista tanto a este evento como a un evento que me invitó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México, en donde yo pensé que podría analizar tres ejes. ¿Cuáles son los actos más importantes de la reforma educativa? ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en estos actos? ¿Y cuál es el efecto que tiene en la operación del sistema escolar? Yo diría que habría que tener cuatro elementos como marco para entender la reforma educativa mexicana. El primero, el libre comercio con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, que no es solamente un tratado comercial. Yo creo que fundamentalmente es un tratado también que de alguna manera plantea nuevas relaciones de integración entre dos países muy asimétricos. Se preguntarán por qué no menciona Canadá, porque yo creo que aquí Canadá firma, pero no tiene propiamente un juego de decisión como lo tiene, por ejemplo, el Departamento de Estado, que es muy claro, me refiero al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Segundo, el ascenso de una nueva clase al poder, una nueva clase al gobierno, una clase educada en los Estados Unidos, en general se les llama tecnócratas, neoliberales, etc. Muy deslumbrada por lo que son las universidades estadounidenses, muy deslumbrada por el sistema estadounidense, pero al mismo tiempo con una gran pérdida de identidad de qué es América Latina, qué es un país, cuál es su historia, cuáles son sus posibilidades. Si les saltó Chiapas es porque efectivamente no pensaban que en la modernidad no hubieran indígenas, ni que los indígenas tuvieran posibilidad de algún tipo de palabra. Tercero, una antigua izquierda desencantada, que resuelve de alguna forma la crisis del pensamiento social, que se convierte en intelectual orgánico en la defensa de este nuevo proyecto. De suerte que la reforma educativa, hoy paradójalmente sostenida por estos nuevos técnicos, que yo en el juego de neoliberalismo, neoconservadurismo, los denomino neoacadémicos. Y finalmente, un sindicato de trabajadores de la educación corporativo al partido en el poder, brazo del partido del poder, reservorio de votos, y más en estos últimos 20 años, el juego del reservorio de votos con los quiebres internos del sindicato, que también habría que reconocer. Y que de alguna manera estos votos los cambian por cuotas de puestos de conducción en los propios aparatos gubernamentales. Yo creo que estos cuatro elementos de alguna manera explican lo que podría ser discurso y realidad en la reforma educativa mexicana. Yo tomaba tres aspectos. Uno, la reforma a los contenidos. La reforma a los contenidos, fundamentalmente es una reforma regresiva, es una reforma muy enciclopédica. En México se había avanzado a establecer planes de estudio por áreas de conocimiento. Estos planes de estudio tenían muchos problemas, evidentemente, sobre todo después de 20 años de tener planes de estudios por áreas, era muy claro cuáles eran los problemas de trabajo con estos planes de estudio. Lo que no se justifica es que se regrese mecánicamente a un plan de estudios que ya se sabe que no funciona. Y entonces quizá el problema era cómo avanzar hacia nuevas organizaciones, hacia nuevas maneras de integración de los planes de estudio. Esta reforma lleva una asociada que es la revisión de los libros de texto gratuito. Los libros de texto gratuito se establecen en la década del 60. Yo creo que es un logro de la escuela pública mexicana. Todo niño que va a la escuela, el Estado le da un paquete de cuatro a seis libros de texto por curso escolar. Hoy lo que se ha hecho en esta reforma es poner a concurso los libros de texto de manera que haya un concurso y el que gane quede publicado. La segunda línea de la reforma es un sistema de evaluación del docente. Un sistema de evaluación del docente que ya está prácticamente implantado en todo el sistema educativo nacional, me refiero a educación básica y educación superior, aunque en educación básica recibe un nombre que no responde exactamente a lo que es carrera magisterial. Finalmente, es un sistema de pago al mérito, o si ustedes gustan, un sistema de pago diferenciado del salario del maestro, dependiendo de cómo se pueden medir algunos de sus rendimientos. Pero llamado evaluación y justificado de alguna manera desde una lógica de evaluación que es muy problemática aquí, porque cuando tú sales mal evaluado, después con qué cara exiges mejor salario. ¿Me explico? Entonces, aquí hay todo un juego muy complicado y probablemente a ningún gremio se le haya impuesto una humillación de la evaluación, como la que se le ha impuesto al gremio mexicano, y luego digo por qué. Y el tercero es lo que están llamando mediciones de la calidad del sistema. Finalmente, estas pruebas nacionales que realizan, ya crearon en copia directamente del National Testing Board de los Estados Unidos, ya crearon directamente un centro nacional de evaluación, que lo que se dedica es a hacer exámenes y a vender exámenes. De manera que cada escuela, o cada alumno, porque no es la escuela, cada alumno que es obligado a presentar el examen, tiene que pagar además el examen que presente. Y de ahí van dando una serie de disqueindicadores sobre cuál es el avance o no avance del sistema. Por ejemplo, algún dato que ahí me gustaría hablar del sistema educativo mexicano y que no puedo dar, es cuánto han gastado para inventar y mantener su sistema nacional de exámenes y su sistema de evaluación del maestro. ¿Cuánto se gasta en esto? Tenemos así datos muy peculiares, pero ahorita no voy a meter en ellos. Ahora, yo pienso que aquí los interlocutores privilegiados para establecer esto han sido organismos internacionales y en particular Banco Mundial. Lo que yo creo es que en América Latina no hemos leído los documentos del Banco Mundial, porque nos dicen le han contien, y yo creo que contien es tan neutro que no me ayuda a entender cuál es la propuesta del Banco Mundial. Yo diría, ¿por qué no se lee el documento, Escuela Primaria, documento de política del Banco Mundial, publicado en 1990? Que es mucho más claro, que es mucho más, pudiéramos decir, declarante de qué es lo que tiene que ser. Voy a leer algunas partes de ese documento. Las recomendaciones sobre la escuela primaria son Mejorar el plan de estudios a fin de que contenga un programa de estudios coherente con etapas y secuencias apropiadas, con objetivo de desarrollar en los niños las aptitudes de la lectura, escritura aritmética y solución de problemas. Segundo, suministro de materiales didácticos en cantidad suficiente, de modo que cada niño tenga acceso a los libros de texto. Tercero, aumento del tiempo de instrucción a fin de asegurar un año lectivo mínimo de 880 horas de clase en las materias básicas. En el caso mexicano, la escuela pública tiene 800 horas de clase, la escuela privada tiene 1.000 horas de clase y en los países desarrollados, el horario o la cantidad de horas oscila entre 1.400 y 1.600 horas de clase. Ahora, esta recomendación de reformar planes de estudio, en el caso mexicano además, se anuda con una segunda recomendación de un acuerdo bilateral en este proceso de integración de México-Estados Unidos, de una comisión que se llamó Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos. Esta comisión tiene un capítulo sobre educación. Voy a leer algunas de las recomendaciones. Se propone que México inculque actitudes positivas en las escuelas y en los medios sobre los Estados Unidos porque las impresiones negativas pueden representar serios obstáculos para el mejoramiento de las relaciones bilaterales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando se enseñaba en el libro de historia, históricamente, se enseñaba, por ejemplo, cómo Estados Unidos se había apropiado de Texas, entonces los nuevos libros de texto lo que dicen es Estados Unidos expande o incrementa su territorio con Texas. Cuando se dio la paradoja de que un libro, un grupo de maestros hizo un libro de historia, el libro ganó el concurso pero el libro no fue editado, o sea, no fue distribuido a los niños. Cuando los maestros me enseñan su libro de texto, tenía actividades como esta. La invasión en el siglo pasado de los americanos al puerto de Veracruz y llegan a Ciudad de México, o sea, la invasión. Actividades de aprendizaje. En el pasado reciente, los Estados Unidos han dicho algo similar a esto. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Tú qué piensas de ello? Después se alegó que el libro tenía, que no tenía, que su calidad pedagógica, pero en el fondo yo creo que la gente oculta, ¿no? O sea, yo les hubiera dado el acuerdo de esta Comisión Bilaterale, les hubiera dicho, señores, ¿saben qué? De hoy en adelante lo que hable mal de los Estados Unidos no se va a publicar en este país, ni menos para la escuela primaria. Creo que hubiera sido mucho más clara. Carrera magisterial. Como yo les decía, es un sistema directamente, pudiéramos decir casi, de intentar modalidades de pago diferenciadas o modalidades de pago al Estado. El Banco Mundial establece que los maestros son, de los trabajadores, es un sector que resintió la crisis económica en una disminución drástica de su salario. Y reconoce además que esta disminución drástica ha desmotivado al maestro para realizar bien su tarea. Sin embargo, si bien se dice que hay que, o sea, esta recomendación que yo la leo como de cajón, es conveniente mejorar la remuneración de los maestros y sus oportunidades de trabajo, más adelante el banco, cuando se pone a analizar, por ejemplo, formación del maestro, dice, ojalá no se generalice el que haya licenciaturas, porque entonces se les va a tener que pagar más. Y luego, yo diría que casi, por ejemplo, esto viene del documento directamente del banco. Si un país no puede separar las escalas salariales de los maestros de las escalas equivalentes de los funcionarios públicos basadas en su nivel educacional, y si no puede hacer que se eleven los requisitos de la educación de los maestros sin el correspondiente aumento de salarios, la única opción quizás sea contratar maestros con peor formación, pero asequibles. Estoy leyendo textual, les digo, no, no lo estoy inventando, es página 30 del documento que referí, ¿no? Pero como de pasito el Banco Mundial se echa esta otra. En la mayoría de los países en desarrollo, el avance profesional y salarial de los maestros rara vez depende de su desempeño. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y, por ejemplo, busquemos formas en que dependa de su desempeño. CEPAR lo tiene con toda claridad este planteamiento. Este documento de educación y conocimiento es de la transformación productiva con equidad. Que yo se los doy a leer a mis alumnos en la facultad y les digo, a ver, díganme, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero el documento de la CEPAR o las políticas mexicanas? Y encuentro uno un enredo que de veras no sabe qué depende de qué. El documento de la CEPAR dice, Es importante modificar la estructura de las remuneraciones del magisterio. Como ya se ha mencionado, la estructura actual tiene una escasa relación con el nivel real de calificación, la dificultad de la tarea o el desempeño relativo. Para aumentar la eficiencia del proceso educacional, es necesario introducir un esquema de incentivos que permita atraer personal adecuadamente calificado hacia zonas de mayores calencias. Y retribuir el compromiso y el dinamismo demostrado por los docentes y directores de escuelas. Las formas de un sistema de incentivos deben variar de país a país. Lo que a mí me parece aquí importante es, y ya no voy a seguir, Banco Mundial también enfatiza que hay que evaluar la calidad de la educación. Lo que a mí me parece importante es cómo de alguna manera los organismos internacionales establecen las políticas y los países lo único que hacemos es adaptarlas. Yo digo un poco... Bueno, ahorita se me va la palabra, pero es nada más ver qué hacemos con ellas. A mí me parece que la reforma educativa de contenidos, el efecto que tiene la reforma educativa de contenidos en el caso de la escuela primaria, es que se ha llenado el plan de estudios de contenidos, que estos contenidos no se han pensado de cara al siglo XXI, esto es, yo veo por ejemplo la reforma educativa de los 60 en los Estados Unidos, y no es que sea proamericano, pero finalmente hay que estudiar lo que está pasando en ese país, pero también para entendernos un poco. Yo veo que la reforma educativa post-Sputnik en los 60 en los Estados Unidos da énfasis a enseñanza de la ciencia y enseñanza de las matemáticas. Yo no veo eso en el trabajo con contenidos en mi país. O sea, esto implicaría de alguna manera pensar, bueno, un niño para el siglo XXI, qué tipo de conocimiento científico tiene que tener. Todo esto que a veces los físicos sí hacen. ¿Cómo se puede jugar con la ciencia? ¿Cómo se pueden resolver problemas cotidianos con la ciencia? Esto implicaría otra educación de los maestros, obviamente, pero esto implicaría la posibilidad de pensar de cara. Preguntándole a un órgano de secundaria qué le gustaba en la escuela, me contestaba que nada. Un día le preguntó, pero ¿por qué vienes hoy tan mal? ¿Por qué vienes tan cansado? Dice, tenía 15 años, estoy estudiando la edad media, la edad media a mí que me importa. Yo un poco lo que veía es, pero es que si hay cosas que le importan, la electrónica le importa, la microcomputación le importa, las formas de comunicación actual a través del video le importan. Sin embargo, en la escuela estos contenidos no pueden ser pensados como estructurantes de una nueva forma curricular. Alguno dirá, ¿y entonces cuándo ver una historia y historia? Pues tendríamos que pensar, tendríamos que discutir en qué momentos verlas y cómo quizá darle una salida como la que hacían aquellos compañeros que no les aprobaron el libro, ¿no? Cómo ver un texto en el pasado a través de una lectura del presente. Porque si no, es muy difícil que un sujeto, que además cada vez más va teniendo una mentalidad más práctica, se interese por un tema que deviene desde muy lejos. Quiero trabajar un poquito carrera magisterial porque se plantea como un sistema de evaluación del docente, porque se plantea como una innovación del sistema educativo mexicano y porque además, yo como son las cosas en América Latina que a veces se copia lo malo, yo no dudaría que fuera un modelo que se empezara a generalizar en la región. Esta idea de buscar un mecanismo de pagar al docente a través de una diferenciación a partir de su otra cultura. Bueno, lo primero que quisiera decirles es el sistema surge en los Estados Unidos en 1908. Surge por un amigo de Taylor, Cook. Taylor se lo recomienda a Cook diciéndole a ver si encuentras una formita en que asociemos rendimiento del maestro a forma de retribuir su salario. Este sistema ya está abandonado en los Estados Unidos. Según Cramer, en la década del 80, ya en los Estados Unidos solamente el 4% de las escuelas emplean un sistema parecido a este. Y lo abandonaron porque distorsiona el trabajo del maestro. O sea, se dieron cuenta que en muchos momentos el maestro dejaba de atender a todos los alumnos si finalmente va a ser evaluado por un determinado tipo de número de alumnos, por ejemplo los que sacan mejor calificación, entonces nada más atendía a estos. Se daban cuenta que es injusto para el maestro porque en dos escuelas los maestros pueden hacer el mismo esfuerzo pero no necesariamente obtienen los mismos resultados porque depende de otras condiciones. Se daban cuenta que fomentaban mucha rivalidad entre el magisterio y en una escuela lo que se necesita es que la planta docente colabore y no que estén velando por... Y finalmente lo abandonaron porque se daban cuenta que finalmente como es un sistema de calificaciones el maestro hace lo que le califican. Entonces, todo esto va distorsionando el funcionamiento del sistema educativo. Yo les decía que para 1982 Kramer plantea que solamente el 4% de las escuelas en los Estados Unidos empleó un sistema de este tipo por las distorsiones que tiene su funcionamiento. Se nos vende como una idea de evaluación de profesores pero no hay una discusión de para qué se evalúan y por qué se evalúan. Por ejemplo, se evalúa para clasificar al maestro y este es un sistema de clasificación tú tienes tantos puntos, tú tantos, tú tantos o se evalúa para mejorar al maestro. El PIDELTACAPA de los Estados Unidos y ahorita yo estoy tratando de regresar mucho con el discurso americano primero porque ahí surge y segundo porque hay una serie de vetas que voy a encontrar en el debate estadounidense muy interesante sobre esto. El PIDELTACAPA dice si usted quiere mejorar la escuela no haga sistemas de evaluación de maestros que clasifique porque la clasificación no mejora la clasificación le dice este es mejor que aquel, nada más o tiene más puntos que aquel si usted quiere realmente mejorar al maestro lo que usted tiene que hacer es un sistema de evaluación formativa con retroalimentación esto es decir en el desempeño docente ¿dónde están los núcleos críticos? identificar esos núcleos críticos y luego generar un sistema de trabajo remedial muy puntual sobre esos núcleos críticos porque sería la única forma incluso Barber llega a hablar es que hay que acompañar al maestro en la superación de sus dificultades cotidianas entonces la evaluación no es para ubicarlo sino es para hacer este acompañamiento que vaya ayudando a mejorar el desempeño pero evidentemente esto no se tiene hay una cosa que dice Barber que no comparto más que parcialmente pero me parece interesante dice en muchos distritos escolares estadounidenses este se tienen ya muy definidas cuáles son las habilidades que se le exigen al maestro lo que pasa es que ellos desagregan en mirar habilidades que algunas me parece que son superficiales habilidad para saber arreglarse habilidad para parecer atractivo etcétera o sea ponen demasiadas que me parece que por ahí no va pero si me parece que sea interesante pensar que un desempeño profesional tiene habilidades específicas y quizá parte del problema parte del problema que tenemos los que investigamos desde el trabajo docente es que no hemos podido precisar bueno, cuáles son las habilidades centrales sustantivas seguramente conocen el libro este de Avery dos habilidades básicas para la enseñanza yo no creo que sean esas pero si me parece que por ahí tendría que venir un estudio si uno quiere este tequiversar o presentar otra cuestión por otra parte yo pienso que el trabajo docente es un trabajo difícilmente evaluable porque finalmente nosotros trabajamos en la esfera de lo simbólico que se lleva un alumno de nosotros si cuando yo me pongo a ver a mis alumnos cara a cara y digo bueno el que se lleva muchas veces yo he sido el pretexto y no solamente el pretexto en lo positivo sino también en lo negativo para darle la torre al maestro voy a hacer esto no necesariamente la influencia siempre es esa idílica color de rosa que nos plantean la verdad es que cada estudiante cada situación cada dinámica yo creo que finalmente nos enfrentamos a una actividad que no tiene resultados tangibles la medicina tiene resultados tangibles la arquitectura tiene tangibles la química tiene tangibles creo que el problema de la nuestra es que no tenemos resultados tangibles si yo no puedo decir este es mi alumno sería como demasiado pedante este yo lo hice pues que le hiciste si en serio queda muy complicado entonces yo creo que esto de alguna manera dificulta el pensar incluso estos mecanismos de evaluación y estos mecanismos también de satisfacción que tiene la tarea docente en una investigación porque ahorita como ya está en todo el sistema educativo mexicano estamos haciendo una investigación sobre el impacto que tienen estos programas en los maestros estamos tomando maestros de universidad y maestros de educación básica voy a leer algunos datos nada más de educación básica de escuela primaria un primer elemento que aparece en los resultados de la investigación es el programa desmotiva y el programa crea mucha frustración leo primero el programa califica para lograr 100 puntos ningún maestro puede lograr 100 puntos entonces aparece como una carrera inalcanzable les califican 5 rubros por ejemplo formación si tienen licenciatura les dan 7 puntos si tienen maestría les dan tanto y si tienen doctorado les dan 15 ¿qué maestro de primaria puede aspirar en las condiciones actuales a tener un doctorado? como dicen los compañeros maestros si tuviera doctorado seguro que no estaría aquí ¿sí? segundo la antigüedad les dan 10 puntos pero le dan 10 puntos al que tiene 27 años de manera que el que tiene 10 años no puede aspirar a los 10 puntos de antigüedad entonces y así se van conformando califican el desempeño con 35 puntos la actualización con 10 puntos y se me va otra variable que califica pero entonces el maestro dice me están poniendo una aspiración a la que yo no puedo yo no puedo llegar nadie va a llegar a esa aspiración el que me faltó fue un examen de conocimientos los están obligando a resolver anualmente a los maestros un examen de conocimientos para lo que les digo que es muy humillante porque finalmente muchas veces contratan alumnos que terminan el bachillerato para ir a aplicar a los maestros el examen de conocimientos entonces este tiene toda una serie de juegos muy complicados esta situación este lo tengo redactado así la exigencia vivida como humillación por diversos docentes de presentar un examen de conocimientos una maestra lo dice de esta manera es injusto que después de 25 años de servicio me exijan un examen este la recepción de los resultados o sea en el momento en que reciben los resultados no deja de ser de llamar la atención y decir ¿por qué fulano obtuvo y por qué yo no obtuve? ¿por qué él sacó más que yo? entonces este dicen al recibir los resultados da coraje salió todo el mundo en mi escuela menos yo yo saqué 53.60 pero lo que no queda carado es 53.60 te da qué si estás calificado no estás calificado de hecho no ingresó o sea no recibió el estímulo económico asociado a esto este y otro maestro directamente lo dice hay un impacto negativo en los rechazados se genera desilusión disminuye su desempeño pero una cuestión que me preocupa mucho es la desunión entre los maestros perdón dice y veo redacciones de lo que me han comentado o sea de lo que sale en las entrevistas ha creado desunión divisionismo y ataque entre nosotros otra maestra dice no éramos comadres pero nos llevábamos bien ahora con carrera magisterial tenemos broncas entre nosotros por eso en el órgano evaluador porque además hay un puntaje que piden que se junten todos los maestros y que lo den en común si cara a cara a cara a su compañero dice por eso en el órgano evaluador para evitar los problemas le damos a todos la más alta calificación cuando se plantea el tema de posibilidad de la evaluación docente los maestros dicen es que no se evalúa mi trabajo lo que hace es cuantificar mi trabajo cuantificar cuantos niños hicieron esto cuantos niños aquello cuantas veces presenté la preparación de mi clase cuantas veces lo que quieran pero evaluar mi trabajo como lo que yo hago con los niños o sea en carrera magisterial yo se los digo muy sencillo no hay nada que diga como enseñó un maestro o que estrategias tuvo para enseñar por ejemplo un quebrado y entonces que se evalúa si planificó esa sesión un punto si la planificó cero puntos si no la planificó pero eso no es el desempeño docente si me explico una directora dice para conocer como trabajan los maestros necesitaría estar una semana en sus clases aún así la evaluación sería muy subjetiva porque en el desempeño de los maestros influyen muchos factores y el último punto es lo que he denominado lo que estoy presentando aquí puntos oscuros en el programa o sea lo que no sabemos lo que no sabemos al hacer la investigación nos van saliendo pistas pero no lo sabemos pero un programa no puede operar así es por ejemplo en que sector del ministerio de educación se hace el examen como se hacen las preguntas si las preguntas tienen o no tienen validación estadística quien decide que estas preguntas son las que se van a emplear este año quien califica el examen con lo cual es terrible porque entonces tenemos una serie de puntos grises en el funcionamiento del programa donde al final el maestro recibe una calificación 53 tanto ingresaste o no ingresaste pero nunca tiene elementos para decir fui bien calificado no fui bien calificado etcétera medición de la calidad de la educación se ha prestado a lo que yo veo también por ejemplo yo lo veía mucho en Argentina a un anejo amarillista en la prensa de sus resultados les doy el titular de un periódico nacional de mayo de 95 el promedio de los egresados de secundaria abajo de 4 es el titular es la primera plana lo que teníamos que preguntarnos es que pasa en la sociedad cuando se recibe esto y hasta donde no con este tipo de manejo de estos resultados lo que pasa es que se refuerza si que les hagan examen si que les pongan pago diferenciado etcétera etcétera porque parecen mecánicamente como los culpables máximo en un sistema educativo que nunca enseña a resolver este tipo de pruebas porque el sistema educativo por su orientación ha buscado que el niño haga redacciones conteste pregunta corta conteste oralmente haga algún trabajo con sus compañeros y tú le estás pidiendo en el examen que te identifique una respuesta y que además te la marque como a mí me pasó con mi hija mi hija no aprobó un examen cuando estuvimos hablando con ella de que rollo había pasado me dices que no leí la instrucción que decía que había que llenar y yo encerré en un círculo pero como es calificación electrónica se acaba el asunto lo que yo quiero decir es el problema es de entrenamiento también es de desarrollo de habilidades finalmente si esa va a ser la cultura del futuro lo que vamos a tener que hacer en las escuelas primarias secundaria etcétera es darnos a hacer exámenes de opción múltiple para que el alumno vaya de alguna manera entrenado porque si no además se nos regresa contra nosotros y él mismo se siente frustrado el propio estudiante me fue un poquito pero pero este lo que yo quería plantear así de una forma muy apretada es como esta reforma educativa finalmente se queda en lo formal como los temas pedagógicos de una reforma son los temas no tocados se puede hablar de que en México hay una descentralización educativa yo digo que en la forma sí los maestros se transfirieron su plaza se transfirió a los estados pero la ley dice que los contenidos de los planes de estudio son propiedad de la federación entonces de hecho no se está haciendo propiamente una descentralización donde se ha avanzado un poco es en los gobiernos de oposición este nuestro partido el sistema político mexicano está gobernado por un partido desde hace 65 años en el quiebre de este partido en algunos estados lo que serían provincias empieza a haber algún gobernador de oposición lo que pasa es que los gobernadores de oposición son de la derecha empresarios y muy pro iglesia muy vinculados a la iglesia católica en estos lugares empiezan a haber espacios de reforma educativa porque en primer lugar los puestos de conducción del sistema educativo ya no los dan por cuotas sino los dan por desempeño cosa que yo creo que es una innovación importante y segundo quizá lo que más materializa ahorita la reforma educativa en tres estados no son muchos de 23 que tenemos no son muchos es que se le está planteando a la escuela que defina su proyecto escolar está invitando de alguna manera a los maestros a que se organicen y definan su proyecto escolar no hemos hecho esta parte de la investigación pero a mi me gustaría confrontar los datos que tenemos de carrera magisterial comunidades divididas comunidades en conflicto con comunidades que luego sientas y les dices y ahora armen el proyecto escolar a ver hasta donde es posible jugar con estas dos caras porque una la maneja la federación carrera magisterial la maneja la federación y todo lo otro lo maneja el gobierno local dos datos que yo creo que es importante que tengan en mente finalmente lo que recibe un maestro después de haber hecho todo ese tinglado de papeles exámenes mandar a sus alumnos exámenes porque también este si quiere permanecer en el programa sus alumnos tienen que someterse a determinados exámenes para mostrar que si está trabajando finalmente son 60 dólares al mes o sea lo que a nosotros nos parece es que es un esfuerzo grandísimo que le están colocando al maestro para tener una retribución que definitivamente tampoco es digna pensando que un maestro de México ahorita está ganando alrededor o sea antes de la devaluación 400 dólares después de la devaluación debe estar oscilando sobre 250 dólares más o menos este su salario este muchos entrevistados cuando les preguntamos ¿por qué te metiste a carrera magisterial? muchos del principio dicen no entré porque no es un programa digno y muchos dicen mira entré porque finalmente soy cabeza de familia tengo que sostener etcétera y si es la única forma de ganar 5 pesos más lo tengo que hacer gracias aplausos 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 aplausos